Como al principio dijimos que íbamos a hablar de que son comunidades expandidas, hasta ahora hablamos mucho de comunidades, pero no dijimos nada de por qué expandidas. Es una idea súper sencilla que la vamos a reseñar en el blog de tipo reflexión para que tengan más textos y cosas para leer. Pero hay un movimiento bastante grande con respecto a lo que es la educación expandida o la idea de la educación expandida. Entonces se habla mucho de aulas expandidas, de actividades expandidas. Quiere decir que vamos más allá del aula. Y más allá del aula físico, más allá del aula virtual. Porque lo mismo que reproducimos de encerrar en un aula puede pasar en un aula virtual. Entonces la posibilidad de abrirse está dada en este punto acá. En esa paginita que se llama puertas. Porque son formas de ir a ver cosas que pueden pasar vinculadas a este curso, pero en las redes. Esas son como puertas. Pusimos cuatro, podemos tener más. Pero, por ejemplo, una pequeña puerta es mirar el diseño del curso. ¿Cómo pensamos el curso? Está hecho en ese poplet. Si no lo conocen, lo pueden navegar ahí. Este poplet es un sistema súper sencillo para hacer redes conceptuales. Entonces es una red conceptual que intenta mapear el curso. Entonces tenemos los encuentros presenciales, tienen los tutores, tienen los contenidos. Eso es como un mapa del curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Á no se veían las mencionas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Eso es lo que nos viajamos! ¡Ya no todas las hasscale en este futuro?! ¡A bien, trabaje! ¡Oh, ya no se veían! k